El rey mandó a llamar a su hija y le preguntó que si quería una buena recompensa. ¡Magnífico! ¿Quieres escoger? Perfecto, tu deseo será cumplido. Iremos a la joyería. ¿Para qué? Para que escojas una nueva corona. Es que acaso necesito una. Y entonces descubrieron que en realidad lo que la princesa quería era poder escoger.